¡Hola Makailovers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si no, que todo mejore muy pronto. En el video de hoy, como leyeron en el título de acá abajo, les traigo una mascarilla súper hermosa. Pero, ok, antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas si eres nuevo para acá, para que no te pierdas ningún video. También que le des manita arriba si te gusta este video, igual compartirlo y dejarme en los comentarios qué tal te pareció y si ya lo has probado y qué otros videos te gustaría que yo hiciera. Espero que les guste muchísimo esta mascarilla. Se trata como todas las otras mascarillas que ya les he subido. Que nuestra piel quede blanca como una coreana, como Suga, como Jimin, como algún idol de K-pop o como nuestra... O para que nuestro rostro quede como una porcelana, como coreana. Bueno, la verdad es que no tanto así, pero ya saben que estos títulos son por Jimin Canal. ¿Se trata de qué? Así que si les gustaría más DIYs, mascarillas relacionadas con el K-pop, se las voy a dejar en la cajita de información para que vayan y pasen y las vean. Entonces, esta es otra mascarilla que vamos a estar probando a ver si es cierto que ayuda a blanquear un tono más nuestra piel, las espinillas, las manchitas y que la dejes súper suave. Obviamente no se va a ver un cambio así, porque como todo la vida y todas las mascarillas, para que se vea un cambio así, 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 pues es constante. Durante un mes, obviamente, no nada más que hoy lo hago y ya. Obviamente voy a estarles contando más adelante qué tal me pareció, si me gustó o no. Respecto al acné, pues la verdad no sabría decirle porque, gracias a Dios, no tengo granitos. Solamente me salen una vez al mes, ustedes me entienden. Y un volcán, o sea, no son granitos, es un volcán. Pero obviamente tengo ojeras, tengo manchitas, horribles manchas que me salen en la piel. Así que no somos perfectos porque somos seres humanos. Entonces, McKaylovers, vamos a empezar con este video. Ok, McKaylovers, pues ahora lo que hice fue ponerme una blusita súper viejita para realizar esta mascarilla y así no haya ningún problema. También tengo mi rostro súper limpio, lo único que tengo es el labial para verme un poco decente y no digan a su... Qué horrible, ¿verdad? A ver, no importa. También recuerden que por derechos de, no les puedo estar mostrando así, esta leche utilicé, este café utilicé. Porque eso lo hice anteriormente en un video que publiqué, pues me lo quitaron. Entonces, por ello les voy a estar poniendo dibujos de lo que voy a estar utilizando, que es una leche, café y un huevo. Ajá, voy a estar utilizando esto para hacer la mascarilla. Recuerden que antes de utilizar esta mascarilla deben de hacerse una prueba de sensibilidad en la parte de aquí para que no vayamos a cometer algún error de que después nos salga alergia en el rostro o no sé. Porque el rostro es súper delicado y ustedes se lo tienen que cuidar, o sea, todos nos tenemos que cuidar nuestro rostro. También recuerden hacer esta mascarilla por las noches ya que ustedes van a dormir para que no se expongan al sol. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Por Makeover, por esta ocasión voy a estar utilizando mis deditos para aplicarme esta mascarilla porque fui a buscar la brocha con la que anteriormente me he aplicado mascarillas y no está. Entonces, eso no va a impedir que yo no suba este video. Entonces, pues con las manos limpias voy a aplicarlo en el rostro. Ustedes pueden utilizar alguna brochita, algún pincel que tengan especialmente para su rostro. Ok, entonces lo que voy a empezar es aplicarme la mascarilla que es, recuerden, café, leche y huevo. Y mil disculpas si a veces sienten mi cara así. Yo sé que no es una cara tan agraciada para que estén así súper de cerca. Pero es lo que hay, entonces no pasa nada. Ustedes sigan viendo. Ok, Makeover Lovers, en este platito de aquí ya tengo lo que es el café. No sé si logran ver, pero bueno, el café, la leche y el huevito. Y acá tengo un espejito, el cual voy a estar aplicando pues esta mascarilla. Ay, a ver si no se me cae, porque pues no tengo quien me agarre esto. Vamos a usar utilizando estos dos deditos aquí. Y vamos a ponerlos así de toquecitos. Ay, huele. ¿Saben? Yo pensé que iba a oler así súper feo. La vez que dije, voy a hacer esta mascarilla. Pero pues no, es como si tomaras café. Y así, o sea, no... Si tuvieran, o sea, si tienen una brocha sería mejor. Muchísimo mejor. Ahora lo que sigue es aplicarnos pedacitos de papel. Yo estoy utilizando pedacitos de cocina porque son un poco más gruesos que el papel higiénico. Pero es opcional. Y me lo voy a poner aquí. Es como si fuéramos a hacer una piñata. Oh my god. Me lo voy a poner. Ok, Maki Lovers. Pues ya tengo esto en el rostro. Dice mi mamá que... Victoria, ¿qué te pusiste? Pero no importa. Ya me lo apliqué. Ahora vamos a esperar a que seque unos 20, 15 minutos. Se preguntarán por qué no lo puse así súper bien en el área de los ojos y aquí. Tiempo atrás me enfermé de este ojito. Entonces está muy sensible. Yo sé que no debería de hacer esto. Pero es que de verdad, esta mascarilla está súper padre. Obviamente, esto usted lo tiene que usar constantemente para que vean los cambios. No porque te la pusiste hoy. No hombre, ya vas a parecer así coreano. No, la verdad es que no. Debe de ser constante Maki Lovers. Una o dos veces a la semana. Esperen, esperen. Que no quiero que se me caiga. Debe de secar. Ustedes si quieren nada más pueden utilizar el café y el huevo. Pero yo le apliqué un poquitito de leche para que ayude un poco a suavizar y aclarar un poco la piel. También para cortar un poco el olor a huevo. Porque anteriormente yo hice una mascarilla de maicena con leche y limón. Y la verdad es que hasta el día de hoy yo amo con todo mi ser esa mascarilla. Porque realmente funcionó así. Recuerden que si ustedes tienen la piel grasa deben de utilizar ingredientes. Por ejemplo, la leche que esté bajo grasa. Así. Porque ustedes utilizan una leche así. No les va a servir. También ayuda a combatir un poco el acné. Eso es lo que estuve leyendo. Entonces lo voy a probar. Gracias a Dios yo no sufro de acné. Solamente cuando es... Puede ser el periodo. Ustedes me entienden. Es como que... Pero de ahí en fuera pues no. Lo que sí tengo son muchísimas manchas. Eso sí. Y ojeras. Entonces voy a ver ahorita que prosigue. Que prosigue de esto. Y cuando esto esté listo pues me lo voy a retirar con aguita tibia. Ok, McElovers. Ahora voy a esperar de 10 a 15 minutitos. E inclusive 20. Para que esto haga efecto. Y me voy a ir a lavar mi rostro con agua tibia. Y pues ahorita regreso con ustedes. Y vean el resultado. Ustedes van a ver el antes y el después. Y bueno McElovers. ¿Cómo les pareció? Perdonando toda mojada aquí de la blusa. Los vientos. ¿Cómo ven? Si ustedes pudieran sentir mi piel. Vean. Está súper suave. La verdad es que es lo que amo de las mascarillas. Bueno de algunas. No de todas. Esta mascarilla en lo particular es. Ah. Deja la piel así. Súper súper suavecita. Queda solamente como una pizca de olor a huevo. Pero nada que no se soporte. Ahora lo que sigue es pues obviamente hacer esta mascarilla constantemente. Para poder ver cambios. La verdad es que en lo personal me gusta mucho. Porque deja la piel súper suave. Si aclaró. Pero no así demasiado. Porque como les vuelvo a repetir. Todo es pues la constancia. La cual yo no tengo aquí en YouTube. Lo siento. Pero bueno. Todo es constante. Y eso es lo que voy a hacer. Pero yo siento que. O sea. No aclaró extremadamente mucho. Pero sí. Sí aclaró algunos. Algunas zonitas. Como por ejemplo. Esta. Esta es la parte de aquí. Pero pues. Esto es constante. Entonces. Espero que les haya gustado muchísimo. Esta mascarilla. Macri Glovers. Y ustedes acá en los comentarios. Cuéntenme. Qué les gustaría ver. En los próximos videos. Y si ustedes. Han probado. Esta mascarilla. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Este video. Yo sé que esto. Lo tenía que haber dicho. Al empezar. Pero se me olvidó. Si me ven súper blanca. Es porque tengo una luz artificial. Porque no he podido grabar. Con la luz natural. Porque cada vez que grabo. Con luz natural. Viene alguien. Y me interrumpe. Entonces. Decidí grabar esto. Por la noche. Donde nadie molesta. Ok. Entonces. Por si. Dicen. Ay Victoria. ¿Por qué se te ve así la cara muy blanca? Es por la luz. Y no la puedo alejar más. Porque no tengo donde ponerla. Es lo que hay. Espero que me entiendan. Y me comprendan. Déjenme saber en los comentarios. Qué tal les pareció. Si ustedes ya la han probado. Les gustaría probarla. Pero sean constantes. O sea. Pruébenla durante un mes. Como dos veces a la semana. Y pues. Nada Macri Lovers. Ya sin nada más que agregar. Yo soy Vic. Y si Dios quiere. Tú y yo. Nos vemos en un próximo video. Sarangue. Los quiero. Adiós. Suscríbete. 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 Suscríbete.